Mi nombre es Berenice Suárez y bueno, tengo un espacio que se llama Regazo, aquí en Manzanillo. Es un espacio donde doy cursos de psicoprofilaxis, de estimulación temprana y terapias de constelaciones familiares. Y bueno, parte de lo que también se trabaja es preparar a las mujeres para partos en agua, partos en casa y otra cosa que hacemos dentro de este espacio es preparar chicas que son dulas. Las dulas son las mujeres que acompañan a otras mujeres durante el trabajo de parto. Entonces también tenemos ese curso que lo impartimos aquí. Lo ofrezco dentro de este espacio llamado Regazo, es en Salagua, aquí en Manzanillo. Bueno, los costos varían muchísimo, porque según el servicio que quieran tomar. La terapia de constelación es grupal, el costo es de 200 pesos por sesión, por persona. Y bueno, el curso de psicoprofilaxis son 3.500 el curso completo. Yo les doy la opción también de ir pagando poco a poco. Estimulación temprana, el costo es de 550 pesos mensuales. Y bueno, creo que son más o menos los costos que se manejan. Y bueno, hay una página en Facebook, un fanpage que se llama Regazo. Entonces, para que me regalen un like, si se puede. Lo que preocupamos nosotros mucho también es fomentar los partos respetados, los partos humanizados en el espacio donde sean. Pueden ser en casa, o pueden ser en un hospital, o pueden ser incluso en hospitales públicos. Pero la importancia es que las mujeres estén preparadas, que tengan toda la información que necesitan para ese momento, para ese evento, y que ellas puedan solicitar con información lo que ellas saben que es mejor, tanto para mujer, como ellas como mujer, como para el bebé. Y pues eso es algo que también ayuda muchísimo el hecho de que la mujer esté preparada con el curso psicoprofiláctico, que es una preparación física, una preparación emocional, una preparación con conocimiento, y el hecho de que tenga a su dula acompañando. Bueno, ahorita trabajo un poquito diferente a lo que trabajaba, yo ya no estoy específicamente aquí, en Manzanillo, estoy viviendo en Morelia, pero sigo trabajando con las chicas que se han preparado como dulas, y los miércoles por la noche hay clase de yoga para embarazadas, y después ven un video que está relacionado con alguno de los temas que vemos dentro de lo de psicoprofilaxis, y yo les doy los temas por videollamada, una vez a la semana me conecto con las embarazadas, trabajamos los temas. La parte emocional es algo súper importante para mí, trabajar dentro del embarazo, porque el embarazo es algo más que físico, emocional, obviamente es un cambio físico muy grande, pero todo eso va moviendo muchas partes emocionales, y como también soy terapeuta, pues voy acompañando mucho desde la parte terapéutica a las embarazadas, pues durante todo este proceso, para que sean partos respetados, amorosos, humanizados, donde procuramos que mamá y bebé tengan contacto inmediato, que puedan tener una lactancia exitosa, y después también les ofrecemos el servicio de estimulación temprana, para que puedan venir a este espacio, y que puedan tener a sus bebés desarrollados de una forma óptima. El curso de DULAS, pues obviamente lo estamos impartiendo aquí, también lo impartimos en Guadalajara, y queremos poco a poco irlo expandiendo a más lugares, porque nos parece súper importante que una mujer siempre tenga a otra mujer apoyándola durante su trabajo de parto, y que pueda saber cuál es el plan que tiene ella para el parto, qué desea, cómo quiere que sea, quiénes desea que estén presentes, eso lo empezamos a hacer el año pasado, lo empecé a hacer junto con Adriana Peregrina, y bueno, de hecho vienen chicas de otros lugares, ahorita tenemos chicas de Colima, de Ciudad Guzmán, chicas de aquí de Manzanillo, entonces pues nuestro propósito es que esto llegue a más mujeres, porque pues para nosotros es muy importante el nacimiento, que es ahora sí que lo que nos marca para el resto de nuestra vida, es nuestra bienvenida a este mundo. Bueno, pues hace rato comentaba que junto con Adriana Peregrina, es con quien doy los cursos para preparar a las dulas, porque la realidad es que pues es algo que no es, aún no es algo que haya mucho en nuestro país, y consideramos que siempre debería de haber otra mujer pudiendo acompañar a esta mujer en trabajo de parto, que antes era una labor que se hacía de las mamás, de las abuelitas, de las tías y demás, pero en la actualidad como hay tanta poca, digo muy poca información, y también estamos en un auge tremendo en cesáreas, entonces por eso es que ahora necesitamos formarnos mujeres, para poder acompañar y respetar este proceso de una forma amorosa, entonces como Adriana, bueno, yo siempre la he admirado mucho, la conocí a través de José Luis Grefnes y José Luis Hernández, que también es otro de los que era parte del equipo de Nacer en Planitud, que ahora él tiene su espacio que se llama Nacer en Conciencia, una casa de partos hermosa también en Guadalajara, a través de ellos pues conocí a Adriana, tuve la fortuna de conocerla, y también Adriana escribió un libro hermosísimo, donde habla de toda su experiencia, de esto que les comentaba, de los partos con delfines y los partos que atendía con Grefnes, entonces con ella hacemos los cursos de DULAS, algo importante también para nosotros era hacer algo de México, que nosotras pudiéramos ser un equipo de mexicanas, que formen mexicanas en esta cultura de los partos respetados, entonces Adriana les podrá contar un poquito más de lo suyo. Mi objetivo es sembrar semillas que germinen, que crezcan, para después tener los frutos, y eso me llevó a escribir un libro, se llama Nacer una experiencia trascendente, es este libro, ahorita gracias a Dios está en las principales librerías de todo México, y ha tenido muy buena aceptación, y otra forma fue, pues junto con BEREGUE, hacer estos cursos para las DULAS, como las mujeres puestas al servicio de otra mujer, en el periodo perinatal, antes del parto, el parto y después del parto. Creemos que es muy importante formar profesionales, porque luego hay una mujer que tiene su parto, y acompañó a la hermana o a la amiga, y piensa que ella es DULA, pero hay muchos conocimientos que se necesitan tener, sobre todo mucha responsabilidad, mucho respeto a la mujer, mucho respeto a todo el proceso, y pensamos que formar profesionales es indispensable, y como comentó BEREGUE, formar profesionales mexicanas, por mexicanas, certificadas por mexicanas, porque ahorita la única certificación es americana, y si aquí hay tan buenos elementos, ¿por qué no formarlos aquí? ¿por qué no certificarlos aquí? Y creo que las dos estamos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho, no es nada más el taller que damos aquí, que son 40 horas, sino además tienen que leer 12 libros, darnos reporte de esos libros, y ir mínimo a cuatro partos, con su reporte también, y en ese parto tiene que estar un médico de parto humanizado y una DULA, para que ellas aprendan de esa DULA, ¿sí? Y ya entregados los reportes, entonces ahora el primer grupo y el segundo, ¿verdad? Son los dos primeros grupos, van a recibir un diploma que está avalado por una universidad de Colima, Digo, yo tengo una lealtad enorme a Manzanillo, un agradecimiento enorme, porque realmente, pues yo me formé en el DF, pero ya viviendo aquí en Manzanillo, entonces iba y venía, y entonces pues siempre habrá una lealtad y siempre estaré aquí presente, no puedo, aunque esté fuera, seguiré regresando, y Adriana, pues bueno, también viene hace años ya a Manzanillo, entonces pues es importante para nosotras el poder acompañar aquí, obviamente Adriana, bueno, el equipo con el que trabajo muchos años están en Guadalajara, y es el otro lugar donde hemos dado el curso, entonces son estos dos lugares, pero bueno, ya hay chicas que de otros lugares se están pidiendo que si podemos irlas a formar, y pues ahora sí que estamos abiertísimas a estar en toda la república. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.